hola a todos bienvenidos una vez más a un vídeo nuevo de asfalt extreme storm racing y vamos a buscar una carrera pues que no hay 4 j 694 está más o menos nivelado 682 más o menos lo podríamos llegar a pasar pero bueno vamos a intentarlo sin respuesta ok pero es que no hay más jugadores disponibles 4 jota desafío de rechazado no qué pasó con la gente a tocar con el trae este me gusta bueno pasar y correr y vamos a intentarlo de todas maneras más muy bien vamos a correr cambio bueno como se puede ganar has ganado 0 de 39 es muy rápido punto de diferencia a 350 y 350 por victoria vamos a desafiarlo de nuevo dani uvu vamos carrera vamos a pasarlo porque es mucho más liviano el torque muy bien mil tenemos mil dos mil en el asador ok vamos a tratar de sacar esos dos mil del a o como se llama eso del puesta uff uy qué pasó ahí hay lag o es mi impresión porque se estaba al lado mío cuando yo arranqué y lo alcancé y eso no lo entendí bueno pues está perdida no pasa nada solo perdimos mil lo cual se me hace que es extraño vamos a hacer una prueba adicional hay problemas de conexión no sé por qué pero me parece un poco extraño no va a pasar sin respuesta vamos a mirar si hay otro jugador disponible aparte está bien 8 es como sube en ese vehículo 850 buena pregunta es una buena y excelente pregunta un m2 como lo sube hasta ese nivel hay no puede ser has perdido y continuar continuar vamos a buscar y que un mosco que me está molestando corriendo vamos a hola son inusualmente altos desafío de rechaza otro desafío no quieren correr que por qué no corren vamos a desafiar el mismo mayor carrera 2 1 empezamos carrera 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 4 minutos y de muchos jugadores desafiar a este o sea que si se une desafío rechazado y nada más jugadores va a tocar contra éste vamos a ver si conecta papá papá no desafiar a este ok muy bien ok 1000 puede, se puede, se puede no sé si se puede subir más es de nivel a 850 bueno, se puede mirar vamos cambio cambio perfecto pero 535 contra 534 ya le habíamos ganado anteriormente pero apuesta no otra vez una vez más tenemos que ganar de alguna manera a ver, a ver, no sin respuesta aceptar, te han desafiado carrera en 0 carrera empieza en poco tiempo contra el M2 otra vez vamos, pero no estoy cogiendo ningún cambio bien, cambio bueno, ese es el problema es muy limpio, pero coge las marchas super rápido, ahí le gané como hice para ganarle buena pregunta muy buena pregunta qué pasaría reparar vamos, 6 horas 2 minutos, daño de motor listo, reclamar, recompensa, no se, corriendo algo falló, o sea salir de la sala segundo vídeo entonces este lo vamos a dar de 88 minutos vamos a recoger las tareas diarias canal desafío muy bien ya el siguiente nos veríamos con el m2 m2 y pues creo que tenemos más vehículos que podríamos llegar a comprar pero ya miraremos con más calma de no esté no llamamos desbloqueado el st ya lo tenemos hay que modificar un poquito y también hemos sacado algunos vehículos con planos que están en la colección por ahí ya lo había mostrado anteriormente tenemos otro m2 y si me sigo explicando cómo es que es lo suben hasta 800 y pico quisiera saberlo aunque si están 800 y algo pero practicante está mejorado este no son no se puede mejorar más sin aumentar el peso perder alguna característica del vehículo entonces no sé hay que mejorar igual es como esto es que si lo pasas que pierdes pierdes bastante rendimiento por lo que veo entonces pues vamos a dejarlo hasta acá no me interesa espero que les ha gustado este vídeo nos veremos en la próxima oportunidad con un vídeo nuevo y vamos a salir con este como para probar pases por la página de facebook hay contenido adicional ahí si de y ya saben suscríbase y activa las notificaciones aquí en el canal ese contenido interesante un cambio bueno más canal reintentar record 12 29 pero vamos a intentar para cerrar el vídeo uno bien vamos a ir practicando un poco más con estos carros para sacarle un mejor rendimiento porque es como que no sale bien el cambio y nos se nos aguala la carrera 11 76 bueno bajamos casi un segundo así que vamos a darle continuar cuando nos ganamos 42 perfecto salida perfecta de 35 y espero que les ha gustado nos viemos en el próximo vídeo adiós y